Hola, buen día. Soy el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, el doctor Manuel Alonso García. Hoy damos inicio a este gran modelo, el sistema Casiopea. Este sistema que está dentro de la estrategia de Ciudad de Justicia de Aguascalientes, hoy permitirá a los ciudadanos poder interponer su denuncia cuando en la comisión de algún delito llega el policía y nuestros policías primeros respondientes, nuestros policías preventivos, hoy tendrán esa facultad que a través de una plataforma, de una tableta, podrán en ese momento en el lugar de los hechos poder recibir la denuncia. Se conectan inmediatamente vía electrónica con el área de fiscalía, que es el área de atención temprana, para que el Ministerio Público inmediatamente identifique los hechos que sucedieron y a través del policía preventivo le den el número de carpeta de investigación al ciudadano y ya el ciudadano no tenga que acudir a la Fiscalía a poner su denuncia ni a ratificar esa denuncia. De acuerdo al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el policía preventivo, el policía estatal, el policía municipal, tiene esa facultad de que en la comisión de algún delito, en este momento iniciaremos con atender cinco delitos, son los de robo, podrá el ciudadano poner su denuncia a la policía y así iniciar en ese mismo momento también el policía primer respondiente la investigación de ese delito. Esto es una estrategia del plan de seguridad que ha instruido la guardadora Pérez Jiménez de que sea instalada en estos momentos y que esto permitirá un combate eficaz al tema de la impunidad, evitar esa puerta giratoria y que tengamos el combate a esa cifra negra de esos delitos que a veces no se den. Gracias por ver el video.